Bueno, sí, la idea un poco surge por la iniciativa de distintas localidades que se iban realizando. Fue una propuesta que se evaluó con el equipo de trabajo y vecinos que nos iban consultando de manera particular si nosotros íbamos a hacer eso, si nos parecía que se querían sumar. Así que con un grupo reducido empezamos a organizar esta campaña de manera virtual. Nos comunicamos por grupos de WhatsApp, fuimos armando los flyers, definiendo algunas ideas y logísticas y consultando a los comercios que se querían adherir. Cada uno iba consultando a comercios que tenía cerca o que tenía algún contacto para preguntarle y así fue como se inició la campaña. Las llamamos escarrito popular, recolectamos alimentos y productos de higiene y de limpieza. Como nosotros bien pusimos, es aportar algo, aportar no solo un alimento o un producto, sino que es abrazarnos también de una manera y que el otro se sienta contenido. En cuanto a quién va a ir destinado todo lo que se recaude, bueno, en principio nosotros tenemos gente del merendero, que bueno, a quien primero vamos a llevar es ahí al merendero porque siguen asistiendo a las familias, siguen de manera de viandas, asistiendo a todas las familias con la merienda y con algo de cena. Entonces la idea fue llevar ahí y hay varias familias que, bueno, por un motivo o por el otro, por distancias, domicilios o por algunos planes no habían recibido y también porque la situación excede, son muchas familias. Así que bueno, fuimos coordinando, consultando a ver cómo era la situación de cada uno, fuimos anotando a todos, también mucha gente las conoce, Susana, por el merendero, muchos de nuestros compañeros por el barrio y también hay personas que iban surgiendo que por ejemplo no tenían trabajo ahora durante la cuarentena y que bueno, necesitan en lo inmediato. Hay muchos planes de nación que están saliendo, pero bueno, tienen el inconveniente que todavía muchos no saben si lo van a cobrar o que era después del 15 y se necesita en lo inmediato. Así que bueno, todo lo que podamos juntar, nosotros esta semana vamos a estar distribuyendo de manera que también podamos respetar el aislamiento y cuidarnos entre todos. Así que estamos organizando también esa parte. Así que bueno, la idea es que todo el que quiera colaborar, cuando va a uno de estos comercios, deja un alimento, un producto y también el comercio que se quiera adherir o donar algo para esta situación puede hacerlo. Y después también apelamos siempre a la solidaridad de cada vecino del pueblo. Sabemos que somos muy solidarios y ante estas situaciones todos nos ponemos en el lugar del otro. Y bueno, la idea esa es unidos y firmes y con solidaridad poder lograr hacer un poquito más amena la situación de cada familia y sobrellevar esta cuarentena, que bueno, una situación muy difícil que nos excede, pero que sabemos que hay que transitarla. Y bueno, la idea es poder ayudarnos entre todos porque bueno, nos puede tocar a todos.